¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Aquí estoy, dando la cara informando a mis amigos culés con mucho placer me gustan las personas que dan la cara me gusta saber quién me está informando y yo creo que en la vida en general es muy importante saber con quién estás hablando o quién es la persona que te está informando muy importante y las personas que dan la cara tienen mucho valor Dicho esto, vámonos al lío Jan Laporta ha dado una entrevista hoy a dos medios catalanes del Barcelona y ha hablado de varios temas la entrevista ha sido bastante larga en el siguiente vídeo vamos a analizar paso a paso la entrevista de nuestro presi Jan Laporta habló de muchísimas cosas pero en el siguiente vídeo vamos a analizarlo paso a paso pero lo más importante es que nuestro presi ha asegurado y ha afirmado que habrá más fichajes y va a seguir reforzando la plantilla y va a seguir reforzando la plantilla de cara a la próxima temporada para que Xavi por fin pueda tener un Barça que pueda competir en la Champions League con los grandes mirar a los ojos a los grandes de Europa la próxima temporada vamos a tener un equipazo que puede mirarle a la cara al City al Madrid al PSG al Bayern y a todos esos nuestro presi lo ha confirmado hoy en la entrevista que dio ya sabéis que este vídeo va a ser sobre Messi que por cierto acaba de llegar a Miami con su familia para para firmar con el con el Inter de Miami yo como dije en el anterior vídeo Messi a día de hoy no puede ser inscrito en el club americano por el tema del fair play como informé en el anterior vídeo el Inter de Miami tiene un grave problema de fair play con Estados Unidos no se juega ese tema fijaos en los equipos de NBA los trictos que son con este tema del fair play o sea no te perdona ni un euro no estamos hablando de la Premier League de la barra libre que han soltado al Chelsea que ha gastado 300 millones en el pasado mes de enero y no han ganado nada ni del Manchester etcétera o sea son gente muy estricta en Estados Unidos y con el tema del fair play no se juega y a día de hoy ni Messi ni los nuevos fichajes estamos hablando de Jordi perdón de Sergio Busquets pero los siguientes van a ser Sergio Ramos y Jordi Alba pues ninguno va a ser inscrito de momento a día de hoy ninguno va a ser inscrito y ya falta muy poco para el estreno de Messi para que Messi pueda jugar su primer partido que por cierto va a ser la bomba o sea si Messi juega logran escribirlo y juega ese primer partido con el Inter de Miami ese partido va a cambiar la historia del fútbol es que están hablando de que va a romper todas las audiencias en Estados Unidos en el mundo vamos pero empezando con Estados Unidos va a romper puede romper la audiencia de la final de la Super Bowl o sea los millones que han visto la final de la Super Bowl que es el deporte más popular en Estados Unidos el primer partido de Messi con el Inter de Miami se llega a jugar puede batir ese récord fijaos en la grandeza de Lionel Messi fijaos la audiencia y el dinero que mueve Lionel Messi o sea va a romper primero el récord de la final de la Super Bowl en la audiencia lo va a destrozar o sea todos los sondeos están afirmando que va a destrozar la audiencia de la final de la Super Bowl que ha sido histórica por cierto y sin hablar en la audiencia mundial o sea yo creo que en Argentina no va a haber ningún argentino que por cierto saludos para toda Argentina que sé que me ven y para el pueblo argentino yo creo que no va a haber ningún argentino que no va a haber el primer partido de Messi si llegan a escribirlo a tiempo y y obviamente pueda jugar ese partido y en el mundo en el mundo va a ser eso va a ser brutal o sea el primer partido de México del Inter de Miami la audiencia mundial está hablando de algunas cifras que van a ser históricas o sea o sea ni el combate de Mohamed Ali con George Foreman que eso fue el primer boom en la audiencia mundial quien conoce el boxeo seguramente y quien tiene edad suficiente seguramente sabrá de de qué combate estoy estoy hablando seguramente del mejor combate de la historia del boxeo del peso pesado pues eso va a quedar chico con la audiencia que va a tener Messi en su primer partido en el Inter de Miami pero el tema está que se lo pueden inscribir o no hombre yo creo que que van a poder inscribirlo sinceramente lo pienso yo creo que harán malabares harán de todo Busquets puede esperar Jordi Alba puede esperar Sergio Ramos puede esperar y yo creo que van a hacer de todo para inscribir primero a Messi y cambiar la historia del fútbol del balón pie en Estados Unidos es que la van a cambiar o sea no es el fútbol el concepto del fútbol en Estados Unidos con Messi va a cambiar va a marcar ese partido un antes y un después en la historia del fútbol de ese deporte que está tan marginado en Estados Unidos casi nadie lo veía pues lo va a cambiar y ahora vamos vamos al tema principal de hoy Jan Laporta soltó el bombazo hoy en la entrevista que dio los dos medios culés de Barcelona el presidente de Barça ha afirmado yo de verdad yo me quedé de piedra porque yo esa información yo ya la tenía y creía en esa información pero cuando el presi la afirmó y la aseguró hoy me quedé helado helado me quedé nuestro presi Jan Laporta ha dicho que ya tenía el ok de Tebas para que Messi pueda jugar en el Barcelona la próxima temporada ya estaba todo hecho todo firmado pactado los contratos y finalmente Jorge Messi el padre de Messi en aquel famosa visita al domicilio de Jan Laporta pues le comentó que Messi ya está harto lo pasó muy mal en París lo pasó muy mal con los franceses en París con el PSG y de momento no quiere la presión de momento pero en el futuro todo puede pasar y otra cosa que está confirmada es el partido homenaje a Messi que va a inaugurar el Camp Nou eso es un hecho otro hecho histórico otro hecho histórico Lionel Messi va a inaugurar el Camp Nou en noviembre del 2024 esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de Messi y el fútbol en general no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo